No, las mujeres son malas, no son malas, está tocado mala suerte nada más, pero ¿sabes qué? Olvidemos, olvidemos, échate esa rola, esa sí me llega al corazón, la de sentí, sentí que serías La indicada para mí, ese mundo que soñaba Híjole mi compa, espérame, espérame, ahorita vuelvo, ahorita vuelvo, ¿no vas? Contesto, ¿eh? Sí, claro mi lechuga, ya está todo listo Perfecto, estoy al pendiente como quedamos Va a quedar bien perrona, ya verás Mi chingón, nos vemos pronto, primeramente Dios Ya está mi chingón, muchas gracias Hoy, que duele la vida, no encuentro salida La mejor medicina es llorarte frente al mar Hoy, abrir la botella, buscando respuestas Sin limpiarme las penas, llorando frente al mar Te fuiste como las olas Ahogando nuestras historias Te trato de olvidar, comiéndome a alguien más Pero el sabor a ti, no se quita con sal Hoy, que duele la vida, no encuentro salida La mejor medicina es llorarte frente al mar Hoy, abrir la botella, buscando respuestas Sin limpiarme las penas, llorando frente al mar Llorando frente al mar Ya tiré las cenizas de lo nuestro Pero tu fantasma está en el viento Y viene por mí, el atardecer será mi infierno El cielo rojo me quema, si no estás aquí Hoy, que duele la vida, no encuentro salida La mejor medicina es llorarte frente al mar Hoy, abrir la botella, buscando respuestas Sin limpiarme las penas, llorando frente al mar Llorando frente al mar Llorando frente al mar Y ya te la sabes, Alfonsín García ¡Gracias! 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 Gracias.